El Maurice Rebello, anteriormente conocido como Esperanzas de Toulon, ha ido ganando reconocimiento a lo largo de los años como una de las competencias juveniles más prestigiosas. Su historia registra la participación de grandes futbolistas como Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Javier Mascherano, los ingleses David Beckham y Frank Lampard, entre otras figuras del balompié mundial. La primera vez que México disputó en el torneo fue en la tercera edición, en 1975. El equipo fue dirigido por Alfonso Portugal y contaba con jugadores destacados como Hugo Sánchez, Héctor Tapia, Víctor Rangel y Mario Carrillo. La selección mexicana se ha vuelto protagonista en dicho torneo, dando actuaciones dignas e inolvidables como la del 2012, ese mismo año consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En 1988 la Federación Mexicana del Fútbol decidió mandar a Pumas para competir en el torneo de Toulon teniendo como rivales a Inglaterra, Marruecos y la URSS. Como se recordará la FMF fue castigada por la FIFA, ésta los vetó por dos años de cualquier certamen por el tema de los cachirules, optó por designar a la Universidad Nacional como su representante oficial. Jorge Campos, Miguel Salas, Juan de Dios Ramírez Perales, Roberto Medina, Ramón Raya, Tato Noriega, Claudio Suárez, Rodolfo Sánchez y Antonio Torres Servín son algunos de los elementos que participaron. El cuerpo técnico lo formaron Juan Armenta y Hugo Hernández, cabe señalar que como invitados del club universitario estuvieron Miguel Mejía Varón y el serbio Bora Milutinovic. Antes del torneo, la representación mexicana tuvo un juego de preparación en Grenoble contra el equipo del mismo nombre, que milita en la segunda división de Francia. El primer juego el seleccionado mexicano fue derrotado por Inglaterra con un marcador de 2 a 1. En una entrevista el ex Pumas Ramón Raya habló sobre su experiencia contra aquella Inglaterra de Paul Gascoigne. Tengo todavía muy claras en mi memoria jugadas de ese partido, junto a una jugada en la que pude haber empatado el juego que tristemente tapó un defensor cuando ya había superado al portero, y sobre todo una mano a mano con Gascoigne que pude resolver a mi favor. Gascoigne nos sorprendió a todos por la fuerza e intensidad con la que compitió desde el primer minuto, y por cómo ganaba cada duelo individual en el que intervenía. En los dos juegos restantes la selección no conoció la victoria, cayó por la mínima ante Marruecos y por la Unión Soviética. Cabe señalar que la seleccionado solo tuvo dos semanas de preparación. Aunque en el partido por el séptimo lugar, los dirigidos por Juan Armenta lograron la victoria vía penales contra Suiza, en los 90 minutos empataron a dos goles. Así culminó la participación de Pumas disfrazado de selección mexicana en aquel torneo de esperanzas de Toulon. La selección mexicana en categorías inferiores ha conseguido campeonatos mundiales sub-17, ha logrado tercer lugar en sub-20 y sobre todo ha logrado el mayor logro de la historia de nuestro balompié que es la medalla de oro en Juegos Olímpicos, además de la medalla de bronce en Tokio 2020.